Era una laza enrayado, a quien le voy a cantar La soba está de Oklahoma, hasta ya lo fui a comprar Estando ya en Colorado, el Maya Luis se llama No era el cuaco más ligero, pero pa' mí era el mejor En honor a mi caballo, le dedico esta canción Que a caballos muy ligeros, sin temor los enfrentó Juan Baladez de su cuido, era quien se iba a encargar En la gran cuadra bigotes, lo empezaba a trabajar Varias carreras al hilo Se las lograba llevar Saludos a sus dueños, Edgar Quintero y Shilo Burciaga Hasta Colorado, pariente De la cuadra 120, al samurái derrotó Al comando y al guasón, de cuatro a seis les ganó También Perry de Solís, a la lista se sumó De cuatro añeros abierta, el Maya se la llevó También de cuadra barrón, al divo se lo llevaba De la cuadra vallesano, al volcáncito tumbaba Allá por tierras de Utah, otra abierta les ganaba Siempre Cristian Eribez, Alma y Era quien montaba Una lesión en los cascos, de las pistas lo alejaba Esa misma enfermedad, con su vida terminaba Corriendo allá por el cielo, hoy se encontrará mi campeón En toditas tus carreras, entregaste el corazón Varias derrotas sufriste, pero nunca te rajaste A los cuacos más ligeros, sin temor los enfrentaste También tú traías poder, y a muchos los derrotaste Con tristeza me despido, ya terminé de cantar Estos versos le compuse, a ese precioso alazán El Maya era su nombre No se les vaya a olvidar 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 No se les vaya a olvidar